Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrían mamá, yo canto porque es el cielo azul, yo para que no me susten en el mar, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, un césped por un tubo, aquí en parques, agua, trenes, metros, autobuses, estatua. Esto es una plaza conmemorando una victoria, cuantos pobres han tenido tan poquitas victorias, han sido todos derrotas, por lo menos en la época de los Zares, los crucianos, los austriacos, han conseguido más, me falta una estatua pero no sale, me voy a acercar, usted está descansando allí despacito, y ahí está la otra, nos vamos. Y aquí, un grupo de cantantes, ya no puede maestro, vamos a las 4 de la tarde, Y ya nos vamos Ya no pueden ni mirar Que erudan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz Que hagan a sus hijos gozar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que hacen la voz 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!